Vinimos a acompañar a las autoridades de intercargo que presentan este nuevo servicio de buses que van desde el aeroparque a distintos puntos de la ciudad y que van a beneficiar sin ninguna duda a nuestros pasajeros como a los pasajeros de las otras líneas aéreas. A medida que crece la operación de Aerolíneas Argentinas y del resto de las líneas aéreas, a medida que aumenta la cantidad de pasajeros que arriban a este aeropuerto como al resto de los aeropuertos, se hace necesario contar con mejores transportes y traslados desde el aeropuerto. Sobre todo teniendo en cuenta que a fin de año se mudan todas las oficinas de nuestra empresa acá al edificio 4 de Aeroparque, con lo que va a haber 2.000 personas más que diariamente van a venir a esta terminal. Así que estamos muy contentos con el trabajo, son unidades de las más modernas que se ven, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con todo tipo de comodidades, con Wi-Fi, con televisión, que uno puede mirar sentado cómodamente. La verdad que es un lujo y con las mejores medidas de seguridad, con choferes entrenados especialmente. La verdad que es un lujo contar con un medio de transporte tan moderno y tan eficiente como este. Están entrando aviones nuevos todavía, estamos mejorando las frecuencias, abrimos rutas nuevas hace muy poco y seguimos llenando los aviones, que es lo que necesita Aerolíneas y necesita el país. Que sobre todo en los fines de semana largo haya mucho movimiento, mucho turismo interno que hace que la economía se dinamice, se dinamice el mercado interno y se mantengan los puestos de trabajo. Nosotros estamos trabajando en un plan de negocios que va mucho más allá de esa fecha porque entendemos que es un servicio que la Argentina necesita, sea cual sea el gobierno que le toque conducir el país. Es un paso más en la recuperación y puesta en valor de nuestra empresa Intercargo. Lanzamos nuestra nueva unidad de negocios en el día de hoy con el objetivo de dar una solución de transporte a los 27.000 pasajeros de todas las compañías aéreas que viajan a diario en el Aeroparque Jorge Ñuber y a los 9.000 trabajadores que también todos los días se acercan hasta acá. El servicio de Arbus sale del Aeroparque en arribos nacionales. Tiene cuatro rutas sin paradas intermedias. Las unas a Puente Pacífico, Puente Saavedra, Retiro y El Centro. ¿Cuánto? ¿Qué valor? 20 pesos y solo se paga por medios electrónicos de pago, que es con la tarjeta SUBE. Los turistas y la gente del interior que no tenga tarjeta SUBE va a poder adquirirlas en el Aeroparque Jorge Ñuberi en un puesto de ventas de Arbus. El Arbus va a funcionar todos los 3 en 2, 65 días del año. Desde las 5.30 de la mañana sale de las cabeceras, de estas cuatro que les contaba, y viene a Saleroparque con una frecuencia máxima de 30 minutos y con una frecuencia mucho menor en horarios pico.